La economía de Zapotlán el Grande se ha transformado en las últimas dos décadas. Aunque casi una décima parte se sigue dedicando al campo y a las actividades primarias, la cuarta parte de su población está empleada en actividades industriales, el resto, más de dos terceras partes, se dedica al sector de los servicios. La ganadería y la agricultura sigue siendo un pilar importante en la región, incursionando en la reconversión de cultivos como las berries, el aguacate, el sorgo y la caña. Por su cercanía al Parque Nacional del Nevado de Colima, la rama del turismo también ha despuntado en años recientes. Señal informativa en contexto